Barranca Bermeja compañeros con las muy buenas tardes me encuentro en este momento desde las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, sede Barranca Bermeja porque actualmente se está llevando a cabo la cuarta versión de la feria del libro de Barranca Bermeja llamada Déjame leer en paz precisamente me encuentro con la organizadora de este importante evento educativo y lúdico en Barranca Bermeja, ella es la docente Sandra Pacheco Profe, ¿cómo vamos en este momento y cómo va el balance, el resumen de lo que ha sido la cuarta feria del libro en la ciudad? Bueno, el resumen excelente, nada más en la página web podemos contar 17.650 visitas eso significa que nos estamos moviendo en los diferentes espacios de las redes sociales hay movimientos de todo lo que hemos realizado, las actividades llenas, la población de Barranca Bermeja solicitando más estos espacios, felices porque los padres de familia han llegado y han acompañado a sus hijos en toda la línea de literatura infantil que teníamos por ellos, con un listado de artistas que lo han entregado todo, muy comprometidos con Barranca Bermeja muy dados a brindar lo mejor de sí, con mucha cercanía al público y yo creo que eso tiene felices a todos los barranqueños ¿Qué tenemos que decir sobre las dos novedades que tenemos este año, valga la redundancia? La primera, el tema de la vinculación, digamos, al tema de ferias a nivel nacional y segundo, el tema de la zona rural que ustedes han querido abarcar a través de diferentes caravanas educativas Bueno, la noticia cuando nos escribe el Ministerio de Cultura y esa misma carta fue llegada al alcalde y al gobernador diciéndonos que Barranca Bermeja ya entraba en el circuito de ferias espectacular O sea, es decir, Barranca se está visibilizando en el país a través de la literatura, de la cultura y eso pues a uno le llena de orgullo porque han sido cinco años de lucha para conseguir el presupuesto para empezar a decirle a la gente que Barranca se puede movilizar alrededor de la literatura Esta lucha no ha sido mía, nosotros, el grupo organizador, somos tres docentes uno del Colegio del Castillo, yo que estoy en la escuela normal y el profesor Darwin que fue el creador de este proyecto en el Colegio Industrial y detrás de nosotros está todo un equipo de docentes comprometidos con este proyecto y al lado de la mano los rectores de las instituciones que le han dado toda para demostrarle al país que en Barranca Bermeja se lee, se escribe y que le tenemos una apuesta a la cultura Perfecto, la información entonces, Barranca Bermeja, compañeros, que se genera desde este punto de la ciudad la WIS Barranca Bermeja, donde se está llevando a cabo, como ya lo mencioné la cuarta versión de la feria del libro de Barranca Bermeja Déjame leer en paz Esto es un informe para las noticias de Camilo Santos con la cámara de Sebastián Cabarcas